TV Rec, chac, bong, los flústeres Mati, la jal, bubu y estela Angryverse TV Hola amigos, ¿cómo estáis? Tenemos aquí a Juanjo Hola chicos A ver, que se vea Por aquí el álbum Suscribir a mi canal JuanJoseV.G Y ya está Bueno, que es que Antes teníamos 44 suscriptores No sé quién se ha desuscrito Vaya, ya está la bolita De baloncesto Chicos, venid Aquí está Chuck Bueno, primo, vamos a hacer algo Vamos a pasear No sé qué No sé qué video vamos a llamarlo hoy Ya chicos, bienvenidos a Angryverse TV Como veis, aquí está Red y Super Red Ahí se faltan los demás Silver, Ruby, vamos Bueno chicos, ya estamos Colocados No sé ¿Qué día vamos a llamarlo hoy? No sé Bueno chicos, al final Os voy a hacer una pregunta Sí Bueno chicos Voy a hacer volteretas Uno Ahí, dos Tres Cuatro No, eso no ha salido bien Eso no vale No Cinco Seis Ahí, casi Sorte bien Vale Siete Ocho No Espera Ocho No Nueve No 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 Y diez Ya está Diez Te voy a hacer volteretas Escucha, pues ahí está los cerdos Caca, culo, mierda, se puede saber qué hace Anda, que no me diga Hola, cerdo Uy, yo estoy quieto Venga, matirla ¿Desde cuándo estaban los cerdos ahí? Pues yo que sí Vino, igual ¡Ah! ¡Grantes! Oye, hasta no se ha quedado Mirando Venga, jal ¡Ah! Es que están en viapor Esta de Silver Y la otra ¡Graba, graba! Ahí va Vaya, nada Nosotros nos quedamos quietos ¡Ay! ¡Ya sé! El video de hoy se llama Derribando a los cerdos ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! Me estoy yendo a frío ¡Ah! ¡Me he ido! ¡Odio! Ya están ¡No! ¡Hace el pájaro malvado! Y ya está Ya está No ha quedado ninguno de pie Bueno, este ha quedado un poquito Ya está ¡Hola! ¡Buena! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Que vuelve loca! Bueno, chicos Bueno, chicos Y ponemos los saluditos Aquí Bueno No hay falta Juan José Que ya está aquí De nuestro lado Bueno, si os ha gustado No olvidéis de darle like Y compartirlo con todos Vuestros amigos Este video Y adiós ¡Adiós! Pasen este día En su viaje ¡Chau! Chau!